Que no me conocen, soy Cielo Chávez y esto es La Hora Urbana. Si ustedes me quieren pedir alguna canción, me pueden llamar al 2221-6800-2221-6801 y también me pueden escribir a mi Instagram como lahorourbanahn. Y también estaré contestando todos sus DMs y complaciéndole todas sus canciones. Bueno, ya es casi Navidad, ¿verdad? Estamos en, ¿qué fecha? El 4 de diciembre y pues ahorita ya vuelan esas cumbiazas en el súper cuando estamos comprando las cosas para el 24 o el 31 o cualquier, bueno, cualquier fecha la verdad. Bueno, yo le puedo decir mi opinión, bueno, tenemos llamada, hola, 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 bebé. Buenas tardes. Sí, bebé, ¿con quién tengo el gusto? Copán Galel, de los Robins de la Ceiba. Muy agradezco.